Concejal Curati, vocación de autoservicio siempre listo para arreglar Fundación Curati Entertainment presenta De la mano de los maestros Pepito, Curati, Briani y Arcángel Malor Llega el espectáculo que promete arrasar con los estrellas de mar Tanto que hasta Greenpeace va a protestar por el atentado contra la fauna marina Curati Show La revista sobre la vida del concejal Curati Más que revista panfleto El Music Hall más chavacano de los últimos años Tanto que hasta Zulma Lovato no se sumó por considerarlo muy grasa Con el debut en el género del consagrado alpachano Como Curati 200 bailarines y cantantes en escena Se va a necesitar más de la mitad de la butaca para que entren todos los artistas Hay tantos que si no viene público los llenamos con los actores y sus parientes Fuegos no artificiales y show de láser Con depilación definitiva de regalo deslumbrarán la sala Las más bellas y voluptuosas vedettes lideradas por Luisana de Pilato Los mejores y más homosexuales bailarines del mundo artístico Los cantantes que participaron en Talento Argentino Operación Triunfo que no ganaron y que por eso no juegan barato Grandes capocómicos y capomafias Con la participación especial de estrellas de primer nivel internacional Todos juntos hacen la vida y obra del concejal Salvador Curati Para llorar, reír y putear Los esperamos en el triatlo Gran Ques Y no olvide traer su reposera Una vez empezado el show no se devolverá el dinero Sin excepción Venga antes que clausuren la sala por falta de higiene Concejal Curati Con cación de autoservicio El tiempo es listo para arreglar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!